Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo destino deportivo con Janjane Menezes. Deportivo con Janjane Menezes, los panelistas el día de hoy, el primer podcast del año dos mil veintitrés, un podcast diferente, en vivo, un conversatorio, el primero, ojalá de muchos de este año, hablando del fútbol femenino, porque de fútbol hablamos todos. Les saluda Janjane Menezes, periodista deportiva, y le agradecemos este espacio a Más Latinos Deportes, siendo una de las plataformas más importantes a nivel sudamericano y latinoamericano, que apoya a muchísimas personas, no solamente en el campo del mundo del deporte, sino también de otras disciplinas, del arte, de la música, así que gracias a Más Latinos en esta edición de Más Latinos Deportes, y por supuesto ustedes, en Destino Deportivo, que nos pueden seguir en las diferentes plataformas, como arroba Destino Deportivo en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Así que bueno, sin más preámbulos a lo que vinimos, y es hablar de lo que nos gusta, el fútbol, y en esta oportunidad del fútbol femenino, porque este es el año de la Copa del Mundo, hablamos de Australia, Nueva Zelanda, del dos mil veintitrés, que ojalá marque una diferencia también para el fútbol femenino de nuestro país. Bien, y nos vamos entonces con nuestras invitadas, hablamos de mujeres expertas en el campo del deporte, no solamente en el periodismo, sino también en la parte del fútbol, en el campo de juego. Allí ustedes están viendo en pantalla a Sara Castro, de ASColombia, una de las mujeres más reconocidas también, directora de ASColombia, de Caracol Deportes, de Caracol Radio, que ha tenido experiencia no solamente a nivel nacional, sino internacional en el campo del mundo del periodismo femenino. Sara, ¿cómo está? Bienvenida. No le escuchamos, Sara. Hola, aquí estoy. Ahí, perfecto, sí, Sara. Hola, hola. Sí, no, les decía que un gusto poder estar con todas ustedes esta noche, y por supuesto, creo que este es el año del fútbol femenino, como lo viene siendo desde hace mucho tiempo, creo que es el momento de reconocer y hablar más del tema. Muy bien, le damos también esta bienvenida a Juliana Salazar, ella es comentarista deportiva, presentadora de ESPN Latinoamérica, a ver si ya por acá tenemos la conexión. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Jan, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Sara, qué gusto estar con todas ustedes a esta hora, y sobre todo qué bueno que nos congregue este tema del fútbol femenino, así que muy feliz de poder compartir con ustedes desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, es tardecito, gracias por esta conexión también desde Buenos Aires, Argentina, para Juli. A Pilar Velázquez le damos también esta bienvenida, si está por aquí Pili, si no la vi en la conexión previa, pero me confirman, por favor, para darle la bienvenida a Pilar Velázquez, a ver si me confirman. A ver, que no la tenemos por acá. Bueno, vamos entonces con Natalia Prieto, periodista deportiva experta en el fútbol femenino, directora de Femina Fútbol, comentarista de WinSports, una mujer también que ha tenido reconocimiento nacional, internacional en el campo del fútbol femenino. ¿Cómo está Natalia? Bienvenida. Hola, Jan Jani, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, a todas las compañeras que están hoy en este conversatorio, y por supuesto toda la gente que se conecta hasta ahora contenta, porque vamos a hablar de fútbol jugado por mujeres, y en el José Ara, este año también es el fútbol, es el año el fútbol femenino, entonces, bueno, muy contenta, encantada, por supuesto, de hablar de este tema. Así es. También nos sumamos a esta conversación del fútbol femenino a Paula Fresneda, ella es periodista deportiva, comentarista de fútbol femenino en RTBC Noticias. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Jan, qué gusto saludarte, un gusto estar con todas mis colegas, la verdad, muy feliz de hablar de fútbol femenino en un contexto bastante importante porque estamos a 183 días del mundial, entonces creo que hay que ahondar un poco más en lo que está pasando, no solo en Colombia, sino también a nivel Suramérica y Latinoamérica. Bueno, así es. Y también vamos sumando más a esta conversación Carolina Pineda, futbolista profesional de la América de Cali, ella es centrocampista, también ha estado en la Copa del Mundo del año doce mil quince con la selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Brasil dos mil dieciséis, y la creadora del club deportivo Atlas ACP en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches para todos, aquí desde el carro porque voy saliendo de trabajar aquí, estábamos hablando un poco de las niñas y de todo el proyecto que tenemos en Atlas para este 2023. Muchas gracias Carolina, que no para, todos ustedes que no paran, les agradecemos de verdad este espacio, hay muchísimas mujeres, y no solamente mujeres, sino también hombres, sumándose a la conversación del fútbol femenino, así que les agradecemos también, y más adelante tendremos otra oportunidad porque es que hay muchas personas que se siguen sumando a esta conversación. Pero bueno, este es el año, como decía Sara, del fútbol femenino, nos vamos sumando en lo que puede ser una conversación de muchas, de muchas series, de foros, de yo creo que más o menos un año que venimos hablando de manera fuerte en los últimos cinco años, mucho más, gracias a los medios de comunicación, a esta versatilidad también de las redes sociales, pero yo les quiero hacer una pregunta antes de comenzar este conversatorio, y es una pregunta a cada una de ustedes, es la misma para todas ustedes, y es primero para Sara, a ver si estamos acá, y es con una respuesta muy corta obviamente, ¿por qué hablar del fútbol femenino? ¿Por qué tocar estos temas? Yanhan, pues yo creo que en este punto es por un lado una responsabilidad, desde los medios de comunicación, creo que es un deber por parte de la industria, y también corresponde como al momento histórico porque atravesamos, al final todos los logros que se han conseguido en cuanto a visibilización del fútbol femenino tienen que ver con una serie de procesos que llevan muchos años, que no estuvieron visibilizados, pero que corresponden también a procesos sociales y culturales que se estaban dando en paralelo, entonces al final creo que hoy en día está un poco desde los medios de comunicación, desde el periodismo y la industria, tenemos esa responsabilidad de encontrar esos espacios para que el deporte practicado por mujeres pueda tener tanto los estándares deportivos como de estructura para que pueda seguir creciendo y siga convirtiéndose en un negocio, y yo creo que ya hablaremos de cómo hay diferentes hitos en el fútbol practicado por mujeres que nos hacen llegar al punto en el que estamos hoy, ¿no? A la expectativa de un mundial que seguramente será muy exitoso a nivel de audiencias, también en un desarrollo desde el punto de vista del juego, un mundial de 32 elecciones que sin duda va a marcar aún más la historia de este deporte. Ok, muchas gracias a Sara Castro por esta intervención con respecto del por qué hablar de fútbol femenino. Juli, le hacemos la misma pregunta, Juliana Salazar. Jan, yo creo que realmente este es un esfuerzo y una responsabilidad que no solo compete a las deportistas, a las jugadoras, a los clubes, a las entidades, sino también a los medios de comunicación. Yo creo que somos el mejor canal para visibilizar cada uno de los esfuerzos que se vienen haciendo y profundizar sobre todo tantos contextos que hay alrededor de cada una de las situaciones que viven las jugadoras y en especial el fútbol femenino que pueda ayudar obviamente hacer un, digamos, un esfuerzo conjunto para que crezca, ¿no? Para que crezca desde todos los puntos, porque si no se visibiliza y no se aprovechan los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, para mostrar cada uno de los esfuerzos que todas las chicas han venido haciendo a lo largo de la historia, pues va a ser muy complicado. Así que yo creo que también nos compete a nosotros como medios de comunicación y como periodistas hacer parte de ese apalancamiento que se está haciendo para que obviamente pues el fútbol femenino siga creciendo como está haciendo hasta ahora. Bueno, la misma pregunta para Natalia Prieto, periodista que ha tenido también un bagaje con Selección Colombia y con clubes y en los últimos años yo sé que ha visto también esa transformación. ¿Por qué hablar de fútbol femenino? Ya estaba el micrófono apagado. De acuerdo, hay una evolución muy bonita y seguramente más adelante vamos a hablar de la historia, pero desde siempre hemos hecho parte del sistema y yo creo que el fútbol es uno de los deportes más importantes del mundo. Para mí el fútbol no tiene género y el fútbol y la mujer que practica el fútbol desde hace muchos años ha venido también con esa lucha. Hoy por hoy se ha visto un desarrollo y una evolución importante y creo que estamos en un momento donde hay una aceptación y una evolución dentro de los imaginarios sociales que permite hoy que la gente reciba mejor esa la información. Entonces, lo decía Juli ahora, es una responsabilidad de nosotros, de los periodistas, de nosotras las periodistas, en visibilizar porque nosotros somos quienes mostramos al mundo lo que está ocurriendo, la realidad que hoy por hoy tiene el fútbol femenino y la evolución que viene trayendo. Bueno, y ya nos confirman que ingresó Pilar Velásquez, también una de nuestras periodistas deportivas reconocidas de Semana TV, de ESP en Colombia. Pili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jan, un saludo para Sara, para Paula, para Nati, para Juli, para todos los que se conectan a esta hora. Muy bien, aquí en los premios altivos del Comité Olímpico Colombiano, el que de hecho el fútbol femenino acaba de reconocerse como el mejor deporte colectivo de 2022, recibieron un premio especial y eso es muy loable, lo hicieron con la selección Colombia Sub-17, también con la selección Colombia de fútbol de salud que quedó campeona del mundo, precisamente aquí en Mosquera, y bueno, muy felices de estar acá en este conversatorio. Gracias por la invitación. Muchas gracias, también sabemos el esfuerzo que está haciendo porque, como nos menciona, está haciendo el cubrimiento de la noticia, siempre en el lugar de la noticia, Pilar, entonces le agradecemos sumarse a esta conversación. Bueno, y por qué hablar de fútbol femenino, ya que rápidamente está allí, por qué hablar de fútbol femenino, Pili. Yo creo que hay que hablar de fútbol femenino para que la gente que todavía dice que no existe, pues se dé cuenta que sí existe. Nosotros, como lo decía Sara, que las estaba escuchando atentamente, tenemos una responsabilidad muy grande como medios de comunicación. Esto es un tema también, yo lo llamo como una especie de cadena alimenticia. Muchas de las periodistas que estamos acá hemos servido para denunciar lo que pasa desde la dirigencia, desde la federación, la negligencia que han tenido con ellas, muchas cosas, la falta de laborales y demás, pero nosotras mismas somos las responsables de educar a las audiencias. En Colombia normalmente se habla y ese pensamiento se han encargado de cambiarlo ellas, en la sub-17 con la ocupación mundial, en la sub-20 con la ocupación en Costa Rica, con la ocupación en la Copa América Femenina, ese tipo que se obtuvo otra vez a Nueva Zelanda y lo que va a hacer porque en los libros olímpicos y demás, de cambiar esa historia, de cambiar ese chico. Sin embargo, mucha gente todavía vive pensando que el fútbol debe jugarse por hombres, que el fútbol femenino no vende, que el fútbol femenino no vale. Somos nosotros los medios de comunicación los que demostramos lo contrario. Si nosotros en nuestros medios les damos espacio a ellas, les damos voz y voto, les mostramos a la gente más allá de lo malo de los procesos, de lo que hablaba Sara, no solo los triunfos, sino también lo que pasa, por ejemplo, en un club como Atlas, aquí está una gran representante como Carolina Pineda, que hay bases, que no hay solamente jugadoras profesionales, sino que también hay jugadoras amateur, que hay mujeres que buscando esto ya mucho más atrás incluso que las que están haciendo hoy en el tercero y nombre de nuestro país, yo creo que se va cambiando un poquito ese pensamiento. Somos grandes responsables de eso, por eso hay que hablar de fútbol. Pues me parece muy bien, creo que todas estas líneas hay que conservarlas en la conversación de por qué hablar de fútbol femenino y cada uno de los argumentos es completamente válido. Paula, ¿por qué hablar de fútbol femenino? Usted que también ha estado en los últimos partidos, tensionada en estas transmisiones, yo creo que a esta mujer no se le ha salido el corazón por algo, pero cuéntanos. Jan, yo creo que hay que hablar de fútbol femenino por una razón, y es, le voy a quitar el fútbol, y creo que hay que hablar es del deporte femenino, porque resulta y pasa que en los últimos años las grandes representantes de los deportes colectivos en el país son mujeres, entonces, sumado a todo lo que ellas han dicho, creo que nosotras nos hemos encargado de crear una responsabilidad que no solo es visibilizar y denunciar, sino también demostrar por qué los deportes practicados y jugados por mujeres pues tienden a tener esa relevancia. Pilar nos acaba de dar el mejor ejemplo y es, acaban de ser reconocidas como el mejor deporte colectivo justamente, pero además miren lo que pasó el año pasado con la selección femenina de voleibol, y vienen pasando y se vienen haciendo procesos demasiado importantes en deportes de conjunto, entonces creo yo que no solo es de fútbol, sino del deporte femenino, porque las mujeres están demostrando que, aunque muchos digan que no, hay que hacerlo, y es necesario también que sean tenidas en cuenta en los procesos, y que han tenido que sufrir bastante a lo largo de sus carreras, para poder llegar a donde están, y tenemos que seguirlas visibilizando a como de lugar. Bueno, eso es cierto y completamente válido, hay que hablar del deporte femenino, en estos días hablando con alguien, precisamente nos comentaba, bueno, pero es que siempre se habla de darle una pelota de fútbol o un balón de fútbol a el niño, ¿por qué no se lo damos a la niña? ¿Por qué siempre tenemos esos estereotipos? ¿Por qué no darle una muñeca al niño? Y yo soy mamá, creo que la única mamá en este panel, y en estos días mi hijo tenía así una muñeca y era muerto de la risa y jugaba con la muñeca, con la muñeca, o sea, como el carro todo, el balón, como que me parece que hay que normalizar y naturalizar un poco todas estas acciones, y de pronto en un baby shower, ¿por qué no dar un balón a una niña? Creo que a veces las niñas crecen con eso de, es que yo quería una pelota, pero es que me tocó, no sé, como muchas deportistas pioneras, les tocaba cortarse el pelo para poder jugar con los amiguitos del barrio, porque si no no la dejaban jugar, no importaba si era buena o no, lo que importaba era que era una niña, entonces no la dejaban. Creo que ese tipo de cosas y esas historias son completamente válidas y hay que ir cambiando el chip. ¿Por qué Carolina Pineda, hablar de fútbol femenino? He dicho a todas mis compañeras, y no devolverme como en ese tema, que es totalmente válido, son, digamos, acciones que son muy importantes. Yo creo que el fútbol femenino es la representación de la mujer como tal. Yo creo que el fútbol femenino lo que hace al final es representar y dignificar a la mujer. Esas luchas que hemos tenido a través de tantos años de vida, de que la mujer no tiene el mismo espacio que los hombres, que somos, digamos, mencionadas como personas inferiores o menores. Yo creo que por eso nos toca hablar del fútbol femenino, porque al final el fútbol femenino, o especialmente el fútbol, es el deporte de las masas. Y es ahí donde uno puede, digamos, expresarle a la gente la lucha de todas las mujeres que hemos tenido en los años. Mire, yo no he visto cuántas mujeres se levantan en el día a día, no hablo solamente del fútbol como tal, sino que tienen que ser mamás, tienen que arreglar la casa, tienen que estudiar, tienen que trabajar, ganan menos salarios que, digamos, muchos hombres en muchas empresas. Muchas veces las mujeres son las que desarrollan los procesos operativos de las empresas, pero al final son los hombres los que mandan allá. Puede ser una posición feminista, tal vez sí, pero es una realidad en la cual está pasando en el mundo que hay que cerrar las brechas y por eso creo que hay que hablar de fútbol femenino. Bueno, eso está muy bien. Pues bueno, ahí está entonces el resumen. Hay que seguir hablando de fútbol femenino. Le damos también las gracias a todas las personas que se están conectando hasta ahora. Tuvimos un pequeño cambio. Algunos me están preguntando de pronto también por las redes sociales porque lo habíamos anunciado por destino deportivo en la plataforma oficial. Le agradecemos también la plataforma de más latinos en esta edición de más latinos deportes para hacer la conexión por StreamYard con nuestras invitadas. Ahí está entonces vamos a hacer un breve repaso. Yo creo Natalia porque a veces uno dice, bueno, vamos a pensar en qué estamos ahora y para dónde vamos, pero hay que recordar un poco esa historia, ese proceso que ha tenido no solamente la Selección Colombia en sus diferentes categorías, sino también los clubes que en los últimos años han tenido participaciones importantes y que para uno a veces es ilógico pensar por qué se gana una Copa Libertadores y en la siguiente edición no hay equipo hablando de Huila. Entonces, todo ese tipo de cosas, háblenos un poquito también. Bueno, mira, antes y como anécdota te digo que me ha pasado que he hablado con algunas personas y piensan que el fútbol femenino nació luego del título del Atlético Huila en la Copa Libertadores o luego de que la Selección Colombia ganara los Juegos Panamericanos o en el inicio de la Liga Femenina en el año 2017 y resulta que hay una lucha de tantos años las mujeres que iniciaron esa construcción que hoy por hoy vemos y que por supuesto hay que seguir construyendo porque esto viene y esto va para arriba, pero la historia es muy bonita, la lucha de todas estas mujeres es hermosa y es desde hace décadas. El fútbol femenino no llegó hace un par de años, sino que realmente acá en Colombia, por lo menos la historiadora Gabriela Ardila dice que en 1946 había encontrado un artículo en un periódico deportivo llamado El Estadio. Desde lo que yo he investigado, yo llevo un par de años investigando la historia del fútbol femenino porque quiero trabajar en un libro precisamente para mostrar lo que se ha venido haciendo desde hace tantas décadas, todas estas mujeres han venido luchando y desde lo que yo he encontrado también he visto que desde el año 66 ya hay equipos femeninos trabajando desde Cali, incluso un partido internacional, un equipo que se hacía llamar Selección Colombia, fue hasta Venezuela, hasta Caracas, ellas se enfrentaron a un equipo venezolano, entonces se dio como un estilo entre selecciones, digamos un primer amistoso, Colombia gana 2-1 y desde ahí se empieza a potencializar mucho más el fútbol desde el Valle del Cauca. En el año 71 de hecho, América de Cali, el Deportivo Cali hacen un partido más de exhibición, donde estos dos equipos que yo diría que es el primer clásico del Valle, estos dos equipos se enfrentan, hacen una convocatoria, dividen las mujeres que pasaron la convocatoria y ahí empieza la historia más fuerte porque Amparo Maldonado, que es una de las pioneras y gran percursora del fútbol femenino, una mujer muy importante en esta zona del país, es la que ha venido trabajando de en adelante y bueno, por supuesto, las mujeres que vemos ahora, ¿no? Ya para los años 80, Antioquia también empieza a potencializar más su fútbol femenino con Margarita Martínez y ya para el 91 comienza Di Fútbol a organizar el torneo nacional, donde se enfrentan la selección Antioquia, selección Valle, selección Bogotá y porque también desde el 91 prácticamente FIFA da un aval fuerte para que ya se organicen en las diferentes federaciones campeonatos de fútbol femenino, comienza el sudamericano femenino, los mundiales ya avalados por FIFA y bueno, aunque en el 91 fue la primera Copa América, Colombia participa hasta el 98. ¿Cómo llega la primera selección Colombia? Rápidamente les digo en el 97, dentro de ese torneo que les digo que organiza Di Fútbol, ganó la selección Bogotá y como premio se les dio ser la base de la selección Colombia. Entonces desde el 98 arranca la historia con selección Colombia, comienza a ver todo esto que hemos visto, ya los logros vienen después, las clasificaciones a los mundiales, importante lo que hizo la selección Colombia con los Juegos Panamericanos que de una u otra forma da esa visibilidad grande que se necesitaba en algunos sectores que desconocían, el fútbol femenino, lo que hizo el Atlético Huila en el 2018 también supremamente importante, lo que hizo la selección Colombia sub-17 es que entre diferentes categorías yo creo que se ha logrado avanzar y se ha demostrado que efectivamente acá hay un talento enorme que hay que explotar y yo creo que bueno Carolina Pineda que es la que más ha trabajado por lo menos en el fútbol del Valle ha visto esa evolución y ha formado algunas jugadoras que estoy segura que a futuro serán esas jugadoras que van a seguir dejando el nombre del país en alto. Ha sido un breve recuento. Yo sé que es muy difícil en tan poco tiempo resumir tanta historia porque es muy complicado, pero para eso es el bosquejo, para luego más adelante poder profundizar en otros conversatorios, esto es como una idea y un prólogo de lo que será. Tenemos a Pilar porque íbamos a ir con Carolina Pineda para que sigamos profundizando en esta historia del fútbol femenino, pero Pilar como ustedes saben está cubriendo los premios altos y tiene que irse, así que le agradecemos también y teníamos el espacio para que habláramos del tema del patrocinio, Pili, porque más adelante hablamos de cuando hay liga, cómo hay liga, cuántos equipos, pero queremos que nos hable también, hay platica, no hay plata, de dónde van a salir los recursos, hay patrocinador. Bueno, les hablo rápidamente, pudimos comenzar aquí con la ministra del Deporte María Isabel Urrutia. El primero es que el torneo va a iniciar el 29 de enero, termina el 30 de junio, son más o menos 17 equipos, se espera que uno más se sume para que sean, pues obviamente 18, serán 15 jugadoras profesionales. La idea y lo que dice María Isabel Urrutia es que no se les haga contrato solamente por esta liga, sino que sea un contrato de larga duración y que sea anual. Aunque inicialmente se dice que va a acabar el 30 de junio este torneo, María Isabel lo que quiere es que se interrumpa en ese momento para que después, ustedes lo saben y lo reseñaron muy bien ahora, vamos a tener mundial y se juegue, digamos, como la fase final. Colombia va a ser también, además, sede de la Copa Libertadores de América. Para esto, hasta el momento, hay 6 mil millones de pesos de la DIMAYOR. El Ministerio del Deporte anunció que va a dar una inyección económica mayor. Bimbo va a ser el patrocinador o uno de los patrocinadores como empresa, digamos, de alimentos para las mujeres, de hecho, van a hacer su anuncio oficial. Pero además, hay patrocinadores como Gator, hay patrocinadores como Coca-Cola que van a ayudar muchísimo estas marcas a que crezca. Ahorita decíamos, ¿por qué hablar del fútbol femenino? Porque nosotros, como medios de comunicación, somos un trampolín importantísimo para que las marcas se sumen a eso. Lo bueno de todo esto es que, digamos, se va a ir avanzando, ellos están comprometidos, saben que no pueden salir literalmente con un chorro de babas. Hoy hubo una reunión entre el Ministerio del Deporte y Fernando Paramillo como presidente de la DIMAYOR. Desde la DIMAYOR hay, digamos, que una división muy grande. Hay equipos que dicen, no podemos sacar, ustedes saben que ya la regla que me volvió, desde 2020 se había interrumpido por la pandemia la obligatoriedad para los clubes de tener equipo femenino. Águilas Doradas de Río Negro va a ser uno de los representantes en Sudamericana y pues le van a tocar tener, obviamente, un equipo femenino. En el Ministerio del Deporte le preguntamos hoy a María Isabel, ella dijo que va a buscar cómo ayudar a esos equipos que por obligatoriedad pues tienen que sacar nuevamente, digamos, no estaban en los planes del fútbol femenino. Entonces, plata sí hay, promesas ahí, vamos a ver qué se hace. Inicialmente en una reunión denominada Pacto por el Deporte, en el que estuvo el Ministerio del Deporte, representantes de la Liga y demás, se había dicho que la Liga iba hasta septiembre, precisamente, también con un parón importante por estas fechas de calendario equipaje que tenemos y que se iba a hacer de más larga duración. Ahora el tema es que se cumpla, que María Isabel Urrutia como ministra del Deporte y desde la DIMAYOR se logren poner de acuerdo para que así sea. Lo importante es que se va avanzando, se tiene la voluntad de que los contratos y la dignificación de la mujer, como lo dice Carolina, y de su profesión, que muchas de ellas además son abogadas, son periodistas, tienen otras profesiones porque de esto no se vive en Colombia, llegar al día, como dice Karopina, hasta que ganemos el Mundial, que lo logremos, pero pues hasta el momento digamos que esa es como la noticia. Yo los dejo, les agradezco el espacio, les pido disculpas por la pregura. Ya va a salir María Isabel, ella dijo que nos iba a contar un poco de cómo va a ser esa inyección económica y por supuesto se los vamos a contar a ustedes y a todo el mundo. Les mando un abrazo muy grande a mis colegas, toda la admiración, a ti Jan, el cariño de siempre. Chao. Gracias Pili, un abrazo también, gracias por esta información. Bueno, ahí ya estaba la noticia, muchos éxitos para Pilar Velázquez, que nos abrió también un campo en el tema del patrocinio, del dinero, cuánto hay. Recordemos entonces que la liga femenina sí se va a hacer, va a ser una duración un poco más corta, más adelante vamos a profundizar entonces en los equipos que van a participar, los fichajes y los movimientos, pero bueno, era importante también conocer esto, ¿no? Que sí hay dinero, que sí hay recursos, pero lo importante también es saber cómo se van a administrar, qué otro dinero llega, qué dinero permanece, porque no solamente es el tema del patrocinio a nivel nacional, sino que sabemos también que por FIFA, por Conmebol, por estos recursos que se siguen moviendo en campeonatos y en participaciones internacionales, pues también hay otro dinero, pero bueno, sigamos entonces con el tema de la historia, porque estábamos haciendo un breve resumen, ya Natalia Prieto nos habló parte de cómo fueron estas pioneras, no solamente en el marco de los clubes, sino también de la selección colombiana en las distintas categorías hasta lo que estamos hoy día, pero claro, sin lugar a dudas y lo mencionabas hace un rato, es que a veces se estigmatiza un poco muchas cosas y ya no queremos tampoco llegar a quedarnos en lo mismo, en la queja, en el problema, no creo que hoy día también hay muchísimas soluciones que se están encontrando y creo que parte de eso es la conversación en la que estás ingresando a la sociedad y lo digo desde la creación de una escuela, desde la voz para poner de pronto algunas propuestas en la mesa cuando estamos hablando de pronto de los gobiernos, ya sea a nivel nacional o internacional. Cuéntanos un poco, Caro, cómo ha sido toda esta historia de ustedes y en qué vamos. Bueno, yo creo que yo agradezco a la vida todo lo que me ha pasado porque aunque ha sido difícil, creo que me ha hecho enriquecerme, me ha hecho prepararme mejor. Yo creo que una tarea muy grande que tenemos, una responsabilidad muy grande que tenemos las jugadoras es ser más profesionales. En momentos también me preocupa, digamos, que esta nueva generación, hablando un poco de la historia de esta nueva generación, al encontrar fútbol profesional, no quieran seguir estudiando. Hay cosas que me preocupa porque el fútbol femenino, sin darse cuenta, si no tomamos las medidas, puede tomar las mismas vicios o malas cosas que de pronto malas prácticas que se han visto en los hombres. ¿Por qué? Porque algo que ha caracterizado el fútbol femenino, a ver, normalmente todos los torneos que se hacen en este deporte son, por ejemplo, a ver, un suramericano. Dura una semana y te tienes que preparar un año para jugar un torneo de una semana. Entonces, como normalmente las mujeres no hemos tenido la oportunidad de jugar campeonatos muy largos, nos ha obligado siempre a tener una mentalidad como ganadora para podernos relucir y resaltar en esta sociedad que normalmente le ha dicho no a las mujeres que juegan fútbol o a las mujeres que normalmente practican algún deporte por todos los estereotipos que ya ustedes han mencionado y que se conocen. Yo creo que también tengo mi preocupación, es hablando un poquito de la historia, yo creo que el hecho de que las nuevas niñas ya han encontrado el fútbol profesional con todas las dificultades, porque bien o mal el hecho de que se les pague un salario no es los supersalarios a comparación obviamente de los hombres que no creo que suparen el salario promedio. Yo creo que el fútbol femenino en Colombia debe ser el salario mínimo, ¿cierto? De pronto algunas ganarán un poco más, dos o tres salarios mínimos, cuatro o cinco máximo, yo creo que es más o menos lo que está. Habrán algunas, dos o tres que rompan como tal el mercado, pero digamos que así funciona. Pero sí lo único que yo te digo para ya cortar mi intervención es que mi preocupación ahorita con esta nueva generación es que han encontrado el fútbol femenino y han encontrado el fútbol femenino bien o mal recursos, cosas que nosotras no tuvimos y ha hecho que muchas niñas pierdan el interés por estudiar y por de pronto ir marcando una pauta, que la generación de nosotras, si tú ves Natalia Gaitán, Isabel Echeverria, Oriánica Velázquez, bueno, por darte un ejemplo, Flaca, La Flaca, que tapan el Deportivo Cali, bueno, se me van otras. La mayoría hemos estudiado y hemos visto como la preparación una gran herramienta para sentarte con un directivo y decirles, como una vez me pasó con un directivo dueño de un club y les decía, no es que nosotros nos quejemos, es que ustedes no conocen en realidad muchas cosas que pasan. Si ustedes tuvieran una hija, por ejemplo, y fueran un mundial y de pronto le quiten el uniforme y se lo den a otra, eso generaría incomodidades y tal vez si ustedes fueran directivos y se dieran cuenta de eso, tal vez ni lo permitirían, porque muchas veces los directivos tienen un problema con el fútbol femenino y es que siempre se sienten aludidos o atacados y eso no es que nosotros buscamos como jugadoras frente a ellos. Ellos son muy importantes y al final ellos son los dueños y son los que ponen el dinero, el recurso, la plata, como se dice por ahí, y nosotros nos necesitamos a ellos. Pero hay veces como ese estigma de que no dejemos que las mujeres participen, de que algunos quieren que entren, que encuentren un espacio, un lugar. Lo que ha hecho al final es poner esa barrera y siempre utilizar esa excusa. Y también siento, ya para finalizar mi intervención, que muchos entrenadores que llevan muchos años en el fútbol femenino han puesto este discurso como una bandera de ellos para ellos estar siempre en el entorno y no permitir que una nueva generación de entrenadores llegue. Es que manejar a esas viejas es muy difícil, es que a esas viejas no las puede manejar cualquiera. Entonces mi pregunta es si es tan difícil, si es tan maluco, si les incomoda tanto, ¿por qué viven los entrenadores con ese propio discurso? Es un discurso que en mi concepto lo utilizan ellos para defenderse y para que suene como el mercado como era antes de los hombres. Los mismos entrenadores de fútbol femenino van pasando por todos los equipos. Y también pienso que a medida que haya mejores entrenadores, el nivel del fútbol femenino en nuestro país va a mejorar. Que no estén siempre los entrenadores que en fútbol masculino ya no encuentran espacio, sino que estén los entrenadores, que sean independientemente de donde vengan, tengan la preparación y la calidad para mejorar nuestro deporte. Bueno, y eso es muy claro, ¿no? Cuando decía que finalizar la intervención no se nos va a ir todavía, ¿no, Caro? Ah, no me asuste, Caro. Pero bueno, no, hay muchas cosas y Carolina Pineda creo que es esa voz autorizada para hablar, ¿no? No solamente desde la parte del deporte, sino también desde la parte directiva, ¿no? Que bien o mal todavía sigue también en esa misma construcción en nuestra sociedad y en las escuelas de formación. Pero bueno, más adelante volvemos porque le queremos preguntar algo adicional también a Carolina Pineda con respecto a esto. Vamos a una pequeñita pausa, así para que refresquen ustedes y volvemos ya. Vídeo. Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo destino deportivo con Yancán de Meneces. Forma de Más Latinos en su edición Más Latino Deportes, destino deportivo en el primer conversatorio de fútbol femenino, de fútbol hablamos a todos, gracias por conectarse, vamos a tener aquí la lectura rápida de algunas de las personas que se han sumado, a ver si encuentra Jorge Chávez, dice buenas noches y un gran saludo a las, a ver si por acá está, si me lo puedo mostrar, aquí está. Buenas noches, un gran saludo a las mejores representantes tanto de la prensa como del deporte que me enamora. Bueno, qué bueno que les guste mucho, sobre todo el fútbol femenino, a Jorge Chávez, dice Jeris, a ver si se encuentra, Javier Casiani, sin duda ustedes son unas cracks del comentario deportivo, excelente en vivo, se les quiere y aprecia mucho, muchas gracias. Bueno, por acá mencionaba, bueno, qué importante recibir estos reconocimientos, me imagino justo cuando tuvo la intervención Pilar Velásquez con respecto a el reconocimiento que se le hizo al fútbol femenino en su participación en conjunto en el año dos mil veintidós, sobre todo por la participación de la selección Colombia sub diecisiete en la India. Dice Adriana Gómez, buenas noches, excelente convocatoria, gracias por ello y por el respaldo al fútbol femenino. Dice por acá también, a ver, Nero, aplausitos que aparece conectada, Jorge Chávez, que más nos decía por acá que estaba honestamente, sigo particularmente al fútbol femenino desde el mundial sub diecisiete de Nueva Zelanda y esa gran participación en la categoría de mayores de Canadá de 2015. Bueno, ahí hay varias cositas por tocar, John, a ver quién más está por acá, a ver si se deja, John González dice, así como se critica, se busca corregir y mejorar los malos vicios, falencias, errores del fútbol masculino colombiano, pues también se debe hacer con el femenino, pero como cosa rara, ahí si no. Ah, bueno, también hace la crítica que también hay que seguir corrigiendo y mejorando esas falencias que tiene no solamente el deporte del fútbol masculino, sino también el femenino, pues también se hace la crítica, claro, por eso lo estamos invitando a todos para que sigamos corrigiendo en el camino. Bueno, hay varias personas que se siguen conectando, muchas gracias, dice Primera, Primera Cate, a ver si está por ahí, saludos, qué grandes representantes del periodismo deportivo, Primera Categoría, ah, Categoría, me imagino, ok, ahí está, es que estaba dividida la frase, la palabra, que nos falta, bueno, dice Jorge Chávez, que nos falta para dejar el segundo lugar a nivel Sudamérica, bueno, y María Fernanda Millán, bueno, MAPE, desde Argentina también conectada, un abrazo y un beso para ti. Bueno, estamos en este conversatorio de fútbol femenino, gracias a los que se conectan, hicimos un breve repaso por la historia del fútbol femenino, con Natalia Prieto, Carolina Pineda, no solamente hablando de lo bueno, sino también lo difícil que ha sido este recorrido, pero vamos en este segundo bloque, en que estamos, ¿no? En la actualidad, la directriz también para para el camino, la transferencia, las jugadoras, el torneo, la liga, cómo se va a jugar, ya nos mencionaba parte, ¿no?, de la conversación Pilar Velázquez, que comienza el 29 de enero, este campeonato, mucho más corto de lo pensado, pero, ¿cómo estamos con el torneo con Mebol, las cifras, las transferencias, la actualidad de la liga, Pau? Jan, pues, el torneo con Mebol, hablando un poco de lo que es la Copa Libertadores Femenina, que en los años anteriores ha dejado muy buena representación colombiana, pues este año informó, que fue una gran noticia para iniciar el 2023, que los premios para las mujeres de 100 y no un 68%, en el año anterior tuvimos una inversión de dos millones de dólares, fue una parte para el equipo campeón de la Copa Libertadores, que fue Palmeiras, y para el subcampeón fue otra parte del equipo, del dinero, millón quinientos mil dólares para Palmeiras, quinientos mil dólares para Boca, si no estoy mal. Entonces, ese fue el dinero que se tuvo presupuestado para el 2022. Este año, esa inversión crece a tres millones trescientos cincuenta mil dólares. ¿Cómo va a ser la repartición? Antes no pasaba, no se tenía ningún tipo de estímulo para los equipos participantes, pues este año se va a pasar. Cada equipo participante va a tener un monto de quinientos mil dólares, solo por estar representando a su país en la Copa Libertadores Femenina. ¿Y qué va a pasar? Perdón, de cincuenta mil dólares, la inversión va a ser de cincuenta mil dólares. Al tercer lugar, también se lo va a premiar en esta edición de la Copa Libertadores Femenina, se les va a dar doscientos cincuenta mil dólares. Al segundo lugar, se le incrementó el premio en doscientos mil dólares, es decir, de quinientos pagaron a setecientos mil dólares. Y al tercer lugar, también, al primer lugar, perdón, va a ser millón setecientos mil dólares. Entonces, claro, comparado con las otras cifras, porque justamente como que acomodaron todo en un solo cuadro de lo que va a ser Conmeo Libertadores, Conmeo Sudamericana, Conmeo Supercopa, por así decirlo, y la Copa Libertadores, y son diferencias exorbitantes, muy grandes, claramente, pero yo hice un hilo al respecto en Twitter, y me parece que es una cifra que cada vez va más, va como sumando y demostrando cómo ha sido el crecimiento, que si bien tiene que seguir mejorando, claro, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando, se tiene que seguir haciendo mejor gestión en temas de marketing, de patrocinios, de poner un poco más de seriedad al tema del fútbol femenino para todas las ligas, para todas y cada una de las federaciones de Sudamérica, pero realmente ha sido muy importante ver este crecimiento, y el tema de transferencias, pues creo que hasta el momento, el tema de colombianas que van a representarlos en otros equipos, el fichaje más importante, sin duda alguna, ha sido la llegada de Catherine Tapia, la portera, que estuvo en Atlético Nacional, que estuvo en América, que estuvo en Santa Fe, que viene a jugar en Santiago Morning, a Palmeiras de Brasil, que como ya les contaba, es el campeón actual de la Copa Libertadores Femenina, entonces creo que el tema de transferencias es como el nombre más importante que vamos a tener a nivel Sudamérica, y creo también que en el fútbol colombiano se han venido dando fichajes importantes, Daniela Montoya dejó el junior de Barranquilla después de muchos años y va a jugar en Atlético Nacional, justamente Carolina Arias, que estaba en el Deportivo Cali, que era la capitana del Deportivo Cali, va a estar en el junior de Barranquilla, Santa Fe ha hecho también muy buenas contrataciones, llega Oriánica Velásquez a ser parte del equipo, América se trae otra vez a una de sus referentes, que es Daniela Arias, entonces, ahí vamos, ahí se van estructurando los equipos, pero realmente hemos visto una buena movida, aún así, sin que se sepa cuándo comienza, ya escuchamos a Pili, que nos decía el 29 de enero, pero digamos que, claro, es la información que tenemos nosotros por las fuentes que tenemos, pero que no sea con vírgula de parte del mayor, ¿no? Entonces, igual, están en una protemporada importante, los equipos han tenido roces con, han tenido amistosos con equipos colombianos y también han tenido con selecciones dentro del equipo nacional, hace pocos días, enfrentó a Panamá, entonces creo que ha sido importante ver cómo se están trabajando en serio el proyecto, aunque claro, faltan unos temas de estructura que se tienen y que se tienen que seguir trabajando, pero pues va bien, se van caminando y ve uno algo de progreso las jugadoras con mayor tiempo de preparación y pretemporadas, entonces creo que empieza a tomar un poco más de músculo el tema ya. Bueno, ahí está entonces parte de esa actualización, dinero que también sigue, yo creo que llegando y lo que se espera es que siga creciendo la inversión porque hay muchísimo trabajo por hacer, por lo mencionaba Carolina ahora, el tema de los uniformes, de la indumentaria, ¿no? De los escenarios deportivos, la inversión que se tiene que hacer, el fogueo internacional, la alimentación, los transportes, bueno, es mucho, justo lo que mencionaba Pilar era el 29 de enero, arrancando la liga, hasta el 30 de junio, esperando ya la confirmación por parte de la de mayor de manera oficial, pero esa es la información que estuvo ya pues confirmándolo Pilar, pero esperándolo de manera oficial, por bueno, ya el bloqueo de la FIFA que se hace el 10 de julio para el Mundial Femenino, y algunos de los equipos también para mencionar, la gente que por ahí está preguntando, pero ¿cuáles son esos equipos de los 17? Bueno, está Aguilas Doradas, Millonarios, Santa Fe, Equidad, Cali, América, Cortuloa, Junior, Medellín, Nacional, Pasto, Tolima, Pereira, Llaneros, Bucaramanga, Real, Santander, Huila, ya lo de Aguilas Doradas por efecto especial de torneo internacional, si se me escapa alguno por ahí me lo anexan, por favor, los ausentes, con respecto pues al año pasado, Orso, Marzo y Fortaleza. Con respecto a este movimiento de jugadores, ¿tenías algo más, Natalia? Bueno, la verdad es que sí se ha movido y me ha gustado como se han, o lo que estamos viendo ahora con los equipos, Santa Fe me parece que se ha venido reforzando muy bien, de pronto no tiene jugadoras famosas, por decirlo así, pero de muy buen rendimiento entre la cancha, como lo de Genesis Flores, que es una venezolana que ya había estado justamente en Llaneros y en Equidad, estuvo en un torneo ahorita en el Olaya, aquí en la ciudad de Bogotá, es goleadora y seguramente va a dar mucho de qué hablar, ya empezó con qué derecho en los amistosos de pretemporada que han tenido aquí, le ha ido muy bien, ya ha notado. Caso de Oriánica Velázquez, que es una jugadora ya de mucha experiencia, también mundialista, con Juegos Olímpicos, excompañera de de Caro Pineda en la selección, Valentina González, que es una jugadora mundialista arquera, entonces Santa Fe se ha venido reforzando muy bien, Kelly Bargo me parece también un gran refuerzo para el equipo cardenal, Junior que se llevó a Lady Chica, Cindy Constante, que para mí es una de las volantes ofensivas más top en su fútbol, en su juego, lo que hemos visto en la cancha, en el Tolima le fue supremamente bien, una jugadora que la mayoría de sus goles fueron de media distancia, Liz Moreno y Sharon Ramírez, que estaban en millonarios, llegan al Junior, entonces, bueno, jugadoras experimentadas, Cali presentó a Jessica Romero, Carolina Troncoso, Diana Celis también, Fabiana Vallejos, que estuvo en Santa Fe, Luisa Gudelo, mundialista y figura de la selección Colombia Sub-17, junto con Natalia Hernández, entonces, yo creo que este mercado está supremamente interesante, además de lo que decía Pau, también con el tema de Daniela Montoya, que llega a Atlético Nacional. Bueno, ahí está entonces, claro, estos movimientos de las jugadoras de nuestra liga colombiana, que esperamos que siga creciendo, que sigan teniendo realmente mucha más competencia, hablando de un torneo mucho más largo. Bueno, y a propósito de estos torneos, pues uno siempre mira quién o escucha quién está detrás de esas narraciones, de esas conversaciones en los comentarios del fútbol femenino, es importante, sí, que los hombres lo han hecho, pero creo que también cuando una mujer conoce a otra mujer, su propio género en el campo, pues también es importante que se puede decir, que se puede, no sé, anexar algo diferente dentro de esa misma narración para no quedarnos en lo mismo, ¿no? Obviamente dentro de la misma descripción que hay que hacer natural en una narración deportiva. Pero para eso, en el comentario y la narración del fútbol femenino, creo que todavía falta, ¿no? Estamos en deuda, hay mujeres muy importantes a nivel latinoamericano que han tenido ese comentario en el fútbol masculino y que ahora lo están haciendo en el fútbol femenino, muy pocas creo que también han tenido también esa oportunidad, precisamente porque las transmisiones a veces son muy limitadas en la cantidad de partidos, pero creo que sigue creciendo. Juliana, usted que sabe, que es comentarista deportiva, que sabe de la transmisión, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el panorama de las narraduras deportivas, de las comentaristas deportivas en estas transmisiones del fútbol femenino? Bueno, Jan, realmente creo que se han ido dando pasos, poquitos, pero seguros, como se dice. Anteriormente, pues era difícil encontrar comentaristas y sobre todo narradoras en transmisiones, y sobre todo en transmisiones de fútbol femenino, porque creo que sigue siendo el campo que todavía falta por explorar. Ahora da mucha alegría ver en los diferentes medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, y también en las mismas crónicas de los diarios digitales, ver que son las mujeres las que también toman posición y concepto frente a los partidos. Yo siento que ese campo se ha ido explorando mucho más a nivel de que las mujeres estemos en las transmisiones, pero de fútbol masculino. Bueno, yo creo que Jan, obviamente, fue testigo también cuando estuvimos en Caracol Radio, que se hizo la transmisión de solo mujeres, incluso estaba ahí también Sara Castro, que fue solo de mujeres, pero era fútbol masculino, pero también con Sara incluso tuvimos la oportunidad de comentar las finales del fútbol femenino de Colombia y también las finales de Copa Libertadores cuando se aparecían equipos colombianos, el caso de América y también de Independiente Santa Fe. Entonces creo que es ahí donde la exploración ha sido mucho más interesante. De hecho, cuando se hicieron esas transmisiones en Caracol Radio y que se siguen haciendo, el narrador era un hombre, que es otra situación que hablábamos extra micrófono ya en esta mañana, donde también me parece muy interesante que los hombres también se pongan en la labor de aprender del fútbol femenino, de las jugadoras, de sus movimientos, no simplemente narrar y escribir jugadas, sino también apropiarse de ese tipo de situaciones. Entonces creo que tanto nosotras, el espacio que estamos teniendo en el masculino como los hombres en el femenino, pero también haciendo parte de todo el contexto, creo que cada vez se van dando pasos muy importantes. Ahora no más también en el Mundial de Fútbol, acá en Argentina, en la televisión pública, pues fueron tres mujeres las que tuvieron la posibilidad de narrar partidos del campeonato del mundo y estaba teniendo la referencia de una chica que se llama Andrea Segura, que está en España y ya está narrando los partidos de la liga femenina, porque narrar partidos masculinos creo que tiende a ser un poquito, a ver, de tener más el espacio para ello. Y esta chica tuvo la oportunidad de narrar incluso la final de la de la Champions femenina y también de la Euro femenina. Entonces creo que por ahí todavía falta, falta bastante, pero el espacio por lo menos a partir del fútbol masculino hacia las mujeres está siendo importante, está siendo interesante, me parece que hay mucha más credibilidad en el concepto que tenemos nosotras y yo creo que eso tiene que ir de la mano también ya en la manera como también nosotras nos estemos preparando, quizás para los hombres y para la sociedad, a veces todavía les cuesta escuchar a una mujer narrando, pero yo creo que si se ponen a escuchar bastante bien es una sensación bien bonita escuchar la manera como tiene la mujer ese toque diferente y especial al de los hombres, pero creo que el camino va un poquito lento, pero va, yo creo que es tratar de romper un poco más esos estereotipos que se tienen sobre todo por parte de la sociedad, porque yo creo que la preparación y la manera tanto narradoras como comentaristas que estamos haciendo en el fútbol tanto masculino como femenino, pues viene dando unos pasos que van sobre todo motivando y van llenando de mucha satisfacción a quienes hay de a poquito hemos tratado de abrirnos el camino en ese aspecto. Eso es cierto, Juli, sobre todo porque en estos días que estábamos hablando bueno, hace varias semanas con Miguel Simón, narrador, compañero de ESPN, tuyo y ahora, él nos hablaba de eso, cuando yo le preguntaba acerca de la narración femenina, porque pues hay muy pocas mujeres, si bien hay, pero todavía hay muy pocas, él nos decía que el oído de las personas está todavía supremamente acostumbrado al hombre, entonces el grito de go, la llegada es conservar ser femenina, pero que el hombre y la gente, cualquier audiencia, se vaya acostumbrando a la mujer, y eso es totalmente cierto, pero bueno, pues yo creo que eso es parte de la tarea. Y hay algo acá que mencionas a propósito de Miguel Simón en ESPN, por ejemplo, ya no es extraño escuchar a Lola del Carril, a Mechi Margalot, a la misma Geraldine Carrasquero, bueno, Geraldine es comentarista, pero ella también narra, de hecho lo hace para Centroamérica y en algunas oportunidades ha querido tener también el chance de acá, y de hecho en los comentarios también desde los diferentes países está la voz femenina, entonces yo creo que eso ya el oído comienza a acostumbrarse y de buena manera, porque también se tiene la capacidad, yo creo que simplemente darse la oportunidad como pasó alguna vez con el fútbol femenino, cuando hacían, ay, que qué perecerá esos partidos, que es que las mujeres no juegan el fútbol como los hombres, pues es obvio que no lo van a jugar como los hombres, pero cuando la gente se dio la oportunidad de ir a los escenarios en Colombia para ver el fútbol femenino, se impresionaron de la manera como han venido evolucionando la técnica, la forma como juegan, la entrega, que son jugadoras honestas, que son limpias, que si hay una falta se paran y siguen, no se quedan ahí haciendo drama ni payasadas, entonces creo que se dieron cuenta de que eso se podía hacer, yo creo que en la parte nuestra también de esa manera, entonces creo que es acostumbrar al oído y acostumbrarlo también a que estemos preparadas, porque yo creo que eso también ha ido enganchando mucho a la gente de no solo ver que escuchemos una voz femenina y ya no, de eso no se trata en las transmisiones, no es simplemente decir ahí escuchemos una voz y por equidad de género metamos mujeres, no, se tienen que poner mujeres que obviamente tengan la capacidad de prepararse y de estar a la altura del reto y de la exigencia que es estar en una transmisión de fútbol independiente, si hablamos de femenino o masculino, nosotros acá en ESPN estuvimos con todo el tema de la Eurocopa femenina y se hizo todo el cubrimiento como si fuera un campeonato masculino, con los hombres desde los diferentes puntos de Europa, nosotros acá en la mesa de trabajo y los hombres hablando de tú a tú y con toda la capacidad y la preparación como si estuvieran hablando del fútbol masculino, entonces para uno también eso es muy satisfactorio porque no es simplemente no, es que Geraldine y yo estamos hablando del de la Eurocopa femenina, ya no, también estaban los hombres con nosotros de tú a tú hablando del fútbol femenino y de las posibilidades de las jugadoras, cuál es la mejor, cuál es la más destacada y eso realmente ya también lo va motivando a uno porque así como nosotros nos metemos en ese campo masculino a hablar de tú a tú, qué lindo que ellos también estén de este lado también, digamos, empujando para que esto crezca mucho más por lo menos desde la parte de narración y comentario y desde lo periodístico. Bueno, eso es cierto, Juli, muchas gracias por la intervención, sé que todas están realmente con la agenda súper apretada, Sara Castro también ha estado muy activa con respecto al fútbol femenino, al deporte en general, sabemos, pero en este conversatorio de fútbol femenino, Sara, le agradecemos y lo que decía Juliana y con Miguel Simón, es ir acostumbrando el oído, también cómo acostumbrar en esta parrilla de programación los contenidos, hablando específicamente de Az Colombia, de Caracol Radio y a nivel nacional e internacional, cómo ir acostumbrando a la audiencia a estos contenidos de fútbol femenino, no solamente cuando se gana un campeonato, sino en la cotidianidad, hablar de esto, de las transferencias, de los movimientos, de todo. Ya, Hany, pues mire, yo cuando las escucho hablar a todas, creo que nos faltó algo fundamental cuando usted nos preguntaba que por qué hablar de fútbol femenino. Yo creo que lo primero es porque hoy en día es un espectáculo, es una plataforma de cambio social y es un escenario de historias relevantes y eso es lo que los medios tenemos que transmitir y es que esto es relevante. Yo creo que el fútbol femenino tiene un tema muy importante y es la representación y sobre todo que tiene unos valores muy específicos que mueven audiencias y que en ese sentido, en términos de mercadeo y de industria del deporte, hay muchas marcas que empiezan a ver la necesidad de asociarse a esto. Entonces, ahora, ¿cómo lograr hacer esto? Yo creo que una parte es un tema de responsabilidad y voluntad a partir de lo que yo decía, es decir, al final cuando, ¿qué es lo que nosotros hacemos en periodismo? Contar historias relevantes para la gente. La medida en la que nosotros podemos explicar la relevancia de los procesos del fútbol practicado por mujeres, del deporte practicado por mujeres y de lo que significa que hoy en día las mujeres estén logrando espacios. Tal como mencionaba Carolina, al final, lo que demuestra el fútbol femenino es lo que en otros escenarios de la sociedad ha estado pasando. Que haya mujeres periodistas hablando de fútbol, que haya mujeres tomando decisiones a nivel empresarial, creo que estamos hablando de lo mismo. Para mí hay un hito súper importante, si bien hay que resaltar el trabajo de todas estas pioneras, porque hay pioneras en todos los países del mundo. Todas las mujeres siempre quisieron jugar fútbol, todas las mujeres siempre tuvieron referentes desde el fútbol de hombres, porque era el único que tenía visibilidad. Pero yo creo que este punto de quiebre es el mundial de 2019. El mundial de 2019 demostró que en términos de estructura, la FIFA podía ser un evento de tal magnitud como la del fútbol de hombres. 993 millones de personas vieron el mundial femenino, incrementó la audiencia en un 30% con referencia al mundial de Canadá 2015 y más de 481 millones de personas se conectaron en plataformas digitales para seguirlo. Esto de lo que habla es que el fútbol femenino, el fútbol practicado por mujeres tiene un mercado importante, que hay muchos niños y niñas que están viendo en estas mujeres que practican el deporte unos referentes que son fundamentales no sólo para ser futbolistas, sino porque son referentes de lo que pueden ser en cualquier escenario de la vida. Una mujer puede ser futbolista como una mujer puede ser científica, como una mujer puede ser ingeniera y como una mujer puede dirigir una empresa. Y por eso para mí es fundamental luego al hablar en términos de transmisión, que creo que ahí es donde todavía queda un reto muy importante y que está vinculado con la estructura del fútbol femenino a nivel sudamericano y es que sólo en la medida en que haya federaciones y ligas comprometidas en el desarrollo deportivo se le podrá dar esa misma relevancia en términos de transmisiones. Si bien en Argentina tanto Deporte B como la televisión pública transmiten los partidos, en Uruguay, DirecTV también transmite algunos partidos, en Colombia WinSports, en Brasil Band, en Ecuador DirecTV también y en Perú Movistar, digamos, tienen ese compromiso, no se ha podido establecer una parrilla en la cual la gente pueda seguir las ligas de manera completa y tiene que ver esto, por ejemplo, en el caso colombiano, en que si los partidos no pueden ser transmitidos porque los horarios digamos que interfieren con los del fútbol de hombres siempre va a haber, digamos, en términos de programación unos enfrentamientos que no deberían ser necesarios. Sólo si desde la federación y la de mayor, en el caso colombiano o en las diferentes federaciones y ligas, se entiende que el fútbol femenino es un activo, que en el sentido en el que tenga una estructura que corresponda a unos mínimos que tanto para los patrocinadores como para las audiencias puedan tenerse en cuenta, creo que se puede conseguir. Y luego me voy a un poco a lo que usted me preguntaba más de lo que pasa en las parrillas de programación habituales. Para mí, así como el mundial de Francia 2019 es un hito en el fútbol femenino a nivel mundial, creo que la Copa América disputada el año pasado en Colombia es un hito en cuanto a la manera como se habló de fútbol practicado por mujeres en nuestro país y cómo a partir de ahí todos los programas incluyeron como una necesidad y responsabilidad apoyada en unas audiencias que exigían que la selección de mujeres tuviera la misma cobertura que la selección de hombres tiene habitualmente, vimos cómo los programas deportivos giraron en torno a debates y cómo incluso panelistas que normalmente no tenían un conocimiento tuvieron que involucrarse. Para mí eso hace parte. Si bien el fútbol practicado por mujeres y los deportes practicados por mujeres le han dado la posibilidad a muchos periodistas jóvenes de integrarse en el mercado laboral con transmisiones, con coberturas, creando nuevos medios y eso ha sido fundamental porque por eso la representación y la diversidad es importante. Para mí una de las normas y responsabilidades más grandes que tenemos en los medios es normalizar dentro de la cobertura del deporte que nuestros periodistas y reporteros tengan responsabilidades desde el cubrimiento de los deportes practicados por mujeres. Esto es, por ejemplo, en Diario Az el periodista que cubre millonarios también cubre al equipo femenino de millonarios por un tema básico. Son periodistas que conocen lo que pasa en el equipo y en el club en el día a día y para mí es absolutamente natural. Entonces creo que eso es en lo que estamos. Creo que los avances han sido importantes, creo que este año va a ser fundamental para el fútbol femenino en ese sentido porque las marcas se han dado cuenta que hacer parte, digamos, de ese viaje que han realizado las audiencias en cuanto a lo que representa la Selección Colombia en general en términos de representación nacional históricamente para el país y lo que hoy en día estas mujeres han demostrado hace que se genere un interés muy importante. Desafortunadamente nos juega un poco en contra los horarios del mundial porque se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda, pero seguramente ahí estaremos estaremos informando, estaremos transmitiendo y estaremos dándole la cobertura que corresponde un mundial. Al final lo que nos demostró también y venimos de un año en el que sin la Selección Colombia en el mundial los medios de comunicación teníamos un poco de temor sobre la comercialización de esos espacios y lo que demuestran los mundiales además es que son eventos culturales muy relevantes desde todo punto de vista y a nivel global. Entonces en Qatar nos dimos cuenta que podíamos seguir hablando de fútbol, hablando de cultura, conociendo otros entornos y dando debates en torno a cómo el desarrollo del fútbol a nivel mundial se ha dado. El hecho de que selecciones africanas, selecciones asiáticas, selecciones del continente de Oceanía, así estén participando por Confederación Asiática, hayan clasificado a fases definitivas y cómo el fútbol también ha ido demostrando que ha tenido una evolución creo que es importante. Creo que me extendí un poquito pero la vez había escuchado a todas y me parecía importante como redondear la idea. De lo que decía Carolina, me queda mucho que es una preocupación, ella planteaba preocupaciones muy puntuales sobre cómo el fútbol femenino tiene que seguir evolucionando digamos en ese sentido positivo y creo que todo eso se resume en que necesitamos una estructura y un proyecto muy serio para que esto se siga desarrollando y que faltaría más mujeres como Carolina, como Natalia Gaitán, como Itabela Echeverry que no sólo lo han jugado sino que se han preparado para entender que es una plataforma muy importante deberían hacer parte de esos procesos en adelante. O sea, yo creería que esas mujeres que han conocido desde la estructura de un club como Atlas, que ha formado jugadoras, que las ha puesto en el profesionalismo, son ellas las que deberían estar involucradas en esa toma de decisiones. Porque tal como dice ella, muchas de las cosas que son valores positivos del fútbol femenino al entrar en la industria, digamos, habitual del fútbol de hombres, podrían ponerse en riesgo como este tema de la preparación, de la educación, de la formación en otro tipo de aspectos que para ellas han sido naturales porque era la manera de sobrevivir en un entorno que no les da la suficiente sustento como para sólo dedicarse al fútbol, pero que creo que... Bueno, ahí se nos fue la conexión con Sara, pero muy interesante realmente lo que nos estaba diciendo porque más allá de las parrillas de programación, de los números que se dejó después de Francia 2019 con el campeonato del mundo, que por allí alguien decía, pero no voy a hacer ni merchandising en el día de la final, falta mucho más difusión. Eso se trata, que se sigan tomando y mujeres abanderadas, en este caso como Carolina Pineda. Claro, precisamente con lo que está diciendo o con lo que estaba diciendo Sara de tomar la vocería, ¿cree que eso también le ha costado a los futbolistas? Y seamos sinceras, hablemos, ¿hay vetos en la Federación Colombiana de Fútbol? Pues yo no sé si, bueno, que hayan vetos en este momento, ¿me entiende? Lo que pasó en su momento con el tema de Daniela, pues al final se sacaron unas pruebas y había unas pruebas que, digamos, validaban esa situación de ella. Yo sé lo que sí puedo entender es que a los entrenadores líderes tradicionales no les gusta que las jugadoras hablen, intervengan o opinen demasiado. Yo creo que eso molesta, incomoda y yo creo que muchas veces los entrenadores por protegerse y cuidar su puesto exponen a las jugadoras o las ponen como sindicalistas o como problemáticas. Cuando sí uno se pone a ver, hay muchos más problemas en un equipo de hombres que en un equipo de mujeres. Empezando porque los egos son totalmente diferentes por el hecho de los, muchos hombres son estrellas, son como rockstar, gente, en el fútbol femenino no todas las jugadoras tienen el súper reconocimiento, ni son marcas que anden ambulantes. Yo creo que muchos entrenadores que dicen hacerle bien al fútbol femenino le han hecho mucho daño a las jugadoras y le han hecho mucho daño a las jugadoras frente a directivos que tal vez no tienen la oportunidad de conocerla, de interactuar tanto con con nosotras y entender un poco más en el fondo y a profundidad cómo funciona un equipo de fútbol de mujeres. Bueno, pues ahí está parte de ese de ese alzar o no la voz, de levantar o no la mano de poder decir lo que se siente porque a veces eso también pasa pasaba desde distintas maneras en este en este campo del periodismo deportivo femenino donde al principio pues había tantos inconformismos de lo que estamos hablando hoy día en parrillas de programación, en contenidos, en cubrir la noticia, en solamente al principio nosotros éramos las que leíamos el tweet, haga un cubrimiento de fútbol aficionado, el asociado y no hables mucho de un cubrimiento de un equipo grande como millonario, Santa Fe, Cali, América, Nacional, Medellín. Entonces creo que todo esto va vinculado no solamente a las mismas futbolistas, a los directivos, a las personas que están detrás, sino también a las personas que están cubriendo esa noticia en el día a día. Pues yo creo que por los tiempos nos encantaría hablar muchísimo más porque pues entiendo también los los horarios de cada una. Juliana Salazar que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, Carolina, Natalia, Paula, bueno Sara, Pili, desde Colombia esta conexión, yo que me encuentro por acá en Estados Unidos, así que todas agradezco este esfuerzo físico y mental que están haciendo porque sé que también es un horario donde están muy agotadas y la idea es que podamos tener una nueva reunión, un nuevo conversatorio, espero que hayan quedado conclusiones importantes sobre todo para los para la audiencia, para los televidentes, digámoslo en esta oportunidad porque se pueden conectar desde cualquier parte del mundo que por ahí nos han escrito, muchas gracias a Prom que por ahí también está conectado, gracias a Sara que ya la volvimos a retomar para tener allí, dice excelente programa, a Ingrid Castiblanco, nos envía pues su bonita energía, sus corazoncitos, bueno a todos de verdad quisiéramos leerlos, a todos, pero ya se nos está acabando aquí el tiempo, a Jorge, bueno a todos muchísimas gracias, Nero por toda esta actualidad, es que estoy tratando de leerlos así rápidamente, pero es muy difícil, pero muchas gracias a todos por haberse conectado, dice John González, así, ah bueno, ya lo habíamos hecho la lectura, habíamos hecho esta lectura, a ver que por aquí, al final hay muchas personas de verdad, los que se conectaron por YouTube, recordemos que estamos en el YouTube de más latinos, esto quedará para la plataforma de destino deportivo el día de mañana, estamos hablando mañana jueves 19, que ya va a comenzar también el sudamericano en Colombia, precisamente allí en Cali, es 20, pero también vamos a estar ahí haciendo el seguimiento al fútbol masculino, al deporte femenino, a todo, pero en esta oportunidad queremos que ustedes sigan confiando en el fútbol femenino, que compren la boleta, que compren, ojalá tengamos a bonos, que compren la camiseta de Carolina Pineda, que compren las camisetas de las jugadoras de selección Colombia, que van a participar en este mundial de la categoría de mayores en Australia, Nueva Zelanda, que compren, que consuman el fútbol femenino, ustedes que les gusta, estos espacios que los sigamos abriendo, un granito de arena que vamos aportando, pero que eran necesarios y los reclamamos desde los mismos medios de comunicación, pues bueno, era hora que empezáramos a moverlo un poco más. Señoritas, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, bueno, Sara ya tuvo la conexión, se nos fue, a Juli, gracias, un abrazo. Jan, muchísimas gracias a ti y por supuesto a todas, fue un lindo espacio y bueno, yo creo que esto es un abrebocas, nos deja como unos temas muy picaditos para seguir tocando y para seguir ampliando, pero qué bueno que se sigan generando estos espacios, así que te agradezco a ti y a todos por esta linda invitación, un beso desde Buenos Aires. Un beso para Juliana Salazar Mesa, periodista de ESPN Argentina, recordemos que ella también ha tenido una larga trayectoria en los comentarios deportivos. Natalia, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que sabemos que hay muchísimo por hablar, que resumir la historia en tan poco tiempo, pues era muy difícil, pero gracias por hacer también ese esfuerzo. No, a ti muchas gracias por la invitación, encantada por supuesto de estar con cada una de ustedes y la gente que se conectó, que nos escuchó el día de hoy. Hay mucho por hacer, yo creo que el trabajo que se hizo hace algunos años y que todavía seguimos haciendo, no es en vano, yo creo que ha sido un trabajo importante y seguramente vienen más cosas y bueno, acá vamos a estar apoyando desde la gestión, desde la comunicación, lo que se pueda. Aquí estaré, un saludo especial para todos, un abrazo. Un abrazo Natalia, muchas gracias y éxitos también en la gala que se aproxima, que va a tener un fin de semana de mucho trabajo, así que muchos éxitos para esa gala de Femina Fútbol. Le agradecemos también, bueno, Pilar Velázquez que estuvo en un principio de nuestra conversación, se tuvo que retirar, ya saben ustedes, porque está haciendo el cubrimiento de los premios Altius, pero aquí quedarán la plataforma también esas noticias que nos dio de los dineros del presupuesto de patrocinadores y le agradecemos también Paula Presnera, RTBC, gracias Pau, porque has estado allí de corazón, de hombro a hombro, acompañando a los jugadores de Selección Colombia y de los clubes y bueno, y todo lo que falta por hacer, ¿no? Porque esto es una tarea muy ardua. Sí, Jan, sí, la verdad es que el año pasado apenas comenzamos en Señal Colombia, tenemos muy claro que queremos seguir siendo la casa de las elecciones femeninas, estamos trabajando fuertemente para que podamos seguir visibilizando el fútbol femenino y los deportes practicados por mujeres, y algo muy interesante antes de terminar que decías ahorita era que ojalá compraran los abonos, pues ojalá los equipos en Colombia se le midieran a incluir las boletas de los equipos femeninos dentro de los abonos, que venden a los hinchas cada uno de los clubes, entonces creo yo que es un llamado también a todos los equipos, a los treinta y seis equipos del fútbol colombiano, pues no sólo a que se le midan a tener un equipo femenino, sino que también empiecen desde ellos a estructurar esos proyectos que hacen falta, y también a darle continuidad a las jugadoras para que puedan tener mejores contratos, para que también puedan tener mejor preparación y pues para que puedan competir en el más alto de los niveles. Claro, y eso se trata, que ya no sea más una lucha, un tener, un que toca, sino que sea el deber ser, ya del deporte latinoamericano, mundial, que es hablar de fútbol femenino, del fútbol como tal, que no tengamos que estar hablando de la asociación de los géneros, sino que, venga, entonces vamos a hablar de la selección colombiana femenina, hoy pero listo, entonces tenemos ya toda una agenda, un cronograma, bueno, vamos a hablar de la América de Cali, entonces tenemos todo el cronograma, vamos a hablar de, pero que no nos quedemos tan cortas y esa lucha, año a año, y este año sí vamos a tener liga, pero entonces, ¿cuándo va a empezar? Pero entonces, el dolor de cabeza del patrocinador, bueno, es una tarea ardua. Carolina, muchísimas gracias, de verdad, por ser esa voz de las futbolistas el día de hoy, aquí en este conversatorio de destino deportivo, Carolina Pineda, que se encuentra en la América de Cali, que también tiene su escuela de Atlas, que sigue luchándola, como decimos nosotros, pero que esperamos que muchas personas se sigan sumando, y bueno, aquí estamos, Caro, para que sigamos creciendo en la conversación del fútbol femenino. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias, Dios las bendiga, y bueno, hasta ganar un mundial. Hasta ganar un mundial. Mira, la piel. Hasta ganar un mundial. Y el hashtag, ¿no? Ahí está. Estamos cerca, estamos cerca. De eso se trata. Pues bueno, muchas gracias a Carolina, a Paula, a Juliana, a Natalia, besos, abrazos, gracias a ustedes que estuvieron también conectados durante este poquito más de una hora, en Destino Deportivo, con Janahan y Meneses, y nuestras panelistas, el día de hoy, hablando de fútbol femenino, y bueno, ya saben ustedes, mañana, o este jueves, si ya lo está viendo al otro día, pues pueden revivir este capítulo del primer conversatorio, si se les quedó algo por allí, si no se les quedó algo, pues pueden volverlo a revivir en Destino Deportivo en YouTube, gracias también a Más Latinos, el que nos ha dado este espacio con Más Latinos Deportes, hablando del primer conversatorio, y recuerden que los sueños sí se cumplen, como dicen Más Latinos, y aquí estamos para eso, para cumplir sueños, y que ustedes sigan allí, apoyándonos a nosotros. Un abrazo para todos. Chao. Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos, y emprender el viaje al próximo Destino Deportivo, con Yancán Emeneses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!